Hola amigos de YouTube aquí Johnny TX y que estoy trayéndoles Luigi's Mansion y en este episodio haremos el sector 3 ya acabamos el sector 2 y empezaremos con el sector 3 esperemos que esta vez no haya interrupciones ni nada esta vez me asegure de que nadie me molestara y que es todo Luigi haremos al sector 3 y no se si el volumen esta bien del juego osea para grabar esta bien pero como se reproduce esta muy ufo muy bien hay muchas cosas que hacer aquí la verdad esto esta muy fuerte a ver déjenme déjenme cambiarle como esto lo estoy grabando al instante este no puedo pasar una parte tengo el juego en la tele pero a ver eso es otra cosa vamos a absorber unos cuantos fantasios vamos a absorber unos cuantos fantasios ah tengo god damn it Luigi aqui hay varias cositas que debemos buscar aqui hay un corazon varias cositas que no solo DC facilitaran nuestro viaje en busca de Mario ahi tenemos el Diagola me acuerdo si aqui había algo por robar estas plantas ah si recuerden amigos riegan todas las plantas posibles que la ah dinero para el patrón para el patrón ah si ah no me acuerdo no me acuerdo si ya regamos la planta y de todos modos la vamos a cerrar ahorita porque si no la riego la cago ah mi esmeralda ah vuelve aqui pa 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 vamos a ver si ya regue la planta que no creo que la haya regado igual y si ya la regue igual y no la regue o igual y ya la regue y ya la cague ok vamos a ver si ya la regue no me acuerdo Mario como pueden ver ya se aclaro la luz aqui ya no hay necesidad ya hay fantasmas esto se ve sin fantasmas y creo que si había fantasmas osea si había un búa aqui y ya decía si hay un búa aqui ah creo que ya la regamos si la regue la regue en el episodio pasado bueno a la acabada del episodio pasado la empecé a regar para que no se me olvidara si creo que bueno no habrá necesidad de regarla hasta antes de la pago que muchos que ya jugamos este juego sabemos cuando se chapa dejando los spoilers de lado sigo sin tener un cronómetro asi que puede que dure 20 minutos el video igual y no y como ven mi fondo chicos quise poner a un lado y un banner que cree que es que es como lo ven se me ve bien aunque tengo un cuadro negro ahi y luego veré que poner ahi en otras noticias en otras noticias seguimos buscando a mario y no lo encontramos hay muchas cosas que hace por aqui ahi como hacer esto ahi por cierto ahi 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 ¿donde estamos? ¿donde estamos? oh es mario mario painting? ok get outta here No sé si está gritando Ahí se puede ver Oh, veo un diamante O algo brillando por allá Se me calla el colegio Se me calla, puta madre Se me calla, puta madre Se me calla, puta madre Se me calla Se me calla Se me calla ¿Por qué no subo? ¿Por qué subo? Ah, no, 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 no No me acuerdo si era necesario Que capturábamos a ese fantasma A ver Sí, a huevo Era necesario capturarlo Para que nos diera nuestra llave Pequina, pequeña Y así nos diera la llave Sí, porque si no, no nos diera la llave Ah, creo que ya va a salir algo No, espérate ¿Quién me acuerdo de salir un fantasma ahí? ¿Y cuál ya estoy loco? Vamos listos, vamos a la aventura Pero aquí el fantasma de la chica Algo que me caga Eso es el rar Ah, no, no salió brujando Cosas que importantes aquí Y, eh, a ver ¿Qué chaval de la chica? Ok Ok Ok, algo interesante Es la carta de Mario O la letra de Mario Se lo traduce en un literario Es fantasma No, no está chingando 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 No, 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 no Money, pa'l patrón Aquí hay dinero, yo quiero ese dinero, denme dinero, trabajo muy duro como un esclavo, páguenme dinero, aquí hay una trampa y les recomiendo volcar la puerta del lado y gatenlo A lo mejor este pequeñote, hola pequeñote, ¿qué me puedes contar? Si este lugar está malo, es muy malo y estás buscando a Mario, debes conseguir todos los ítems, el zapato, la gorra, la letra, la carta, siempre quiero traducir letra como carta y mi carta como letra por la traducción literal, vamos a guardar una vez, acá no, pues no la cagué, ok, ya no había nada más Empecemos, bueno, aquí hay un fantasma, obviamente, porque esa cosa se mueve, oh my god, es un fantasma La versión japonesa, esta caminadora está del otro lado Y si hacemos esto, sale la llave Pequeña Y aparte, por aquí Los fantasmas veloz Sabía que había un fantasma veloz, porque la primera vez que vine aquí y estaba investigando Ah, los carros Mi pesadilla, el garabarre, son unos de esos carros Tengo un lugar cerrado, sin que nadie me envolveste Bueno, ¿qué le voy a hacer? Mi pesadilla Bueno, creo que hay bus Pero también no No me acuerdo si los bus salen, aunque ya no haya Nada ¿Cómo me llamas? ¿Qué te dejo hacerlo esto? ¡Pam! ¿Qué te dejo hacerlo? ¿Cuántas veces nos tenemos que volver? Ah, tiene Ah, tiran, nos tiran mucho de dinero Mucho puto La tercera es la ventina Ven acá, 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 ven acá. Oh, god damn it, Luigi. Muy duro. Pero no tanto como yo. Este puede ser complicado si no sabes muy bien qué hacer. Oh, la primera se cae. Interesante. Yo pensé que tendría que volver a soltarlo como tres veces. Ven acá, perro. ¿Y este tan complicado? Una vez que ya sepas. Bu, pequeño Bu, ¿eres tú? Es Bugla. No, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Tú eres Buen Bu, tú eres Buen Bu. No, tú no te vas, 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 tú no te vas. No, no, tú no te fuiste. para pagar creo que ya no hay más cosas ya tenemos todo lo que queremos esta caminadora está del otro lado nosotaron un cofre, con dinero y un diamante Puro dinero bonito por qué Luigi no me da un poco de su dinero yo siendo pobre ah, una moneda bueno, me corté la moneda ok hay algo arriba, ya no me acuerdo espérate, conseguí la llave para este lado sí, sí la conseguí creo que nunca he puesto esta escena y de hecho estoy pensando en hacer un intro con esta escena y diga hello y cuando abra la puerta salga cuando abra la puerta ya salga bien chido estoy buscando la letra la tipografía de Luigi de Luigi's Mansion pueden buscarlas así por si no sabían pueden buscar el tipo de letra en youtube digo en google por ejemplo yo tengo la tipografía de black rock shooter y la pueden poner ahí y cuando escriban un ensayo en google en google what the fuck no tengo la llave no no si puedo pasar bueno, antes que nada tenemos que tocar a todos los otros aquí yo me acuerdo que aquí hay un fantasma especial aquí hay un fantasma especial y a la calle yo me acuerdo aquí había un fantasma veloz no había un ratón creo que había un ratón pero no me acuerdo muy bien de ese ratón aquí estás pinche burro este es el pinche burro ¿dónde está ese burro? ¿estás tú? ah pinche burro ¿está aquí? aquí estás eres Mr.Buggles ¿dónde hayas tu no te vas a ir? puta madre vale le pongo a la puerta del Michelin de todos modos vamos a ir y ahorita si tiene unido que me hace un dato mágico que nos hace invertir la grave abrimos esto y conseguimos la medalla de hielo que básicamente es la misma chingadera que la medalla de fuego y la medalla de agua medalla de mento de hielo soy como un pokémon soy un pokémon hielo fuego agua sin de su madre y los pokémon digo los fantasmas pokémons que estén de agua los convierto de hielo y si presionamos el botón que pues es porque no sale sale una bola bueno sale una bola vamos a agarrar el hielo de una vez puede que no sea útil vamos para acá oh un gomalo no vete vete no un gomalo vete no no uff casi nos da un gomalo un corazón claro no tengo mucha duda pero aquí aparece un ratón dorado pero la que te salga es de buena suerte vamos aquí ah no aquí necesito fuego aquí necesito fuego entonces no tengo fuego aquí te aparece un ratón dorado pero uff la que te salga es buena suerte casi muchos spamean salir de atrás del porta mira que hay bueno acá no creo que ahorita no nos sirve de nada el el fuego el el hielo no estas madres son de fuego agua oiga listo agua listo agua dame agua cosa puedo salir se supone que esta madre me debe dar agua ah aquí hay un fantasma interesante nos volteamos ¿no te le tenemos que tirar hielo? para que para que se sacara la vista gorda estaba bañando estaba destruyendo conseguí mi perla barada mi perla barada mi perla barada digo mi perla grande oh guys les he tazado el botón shit ya no me dieron la perla grande verga verga ya la cague ya no van a darme perla grande somos tan pervertidos que nos metemos el veneno que eres chile ajá seguí perla y así conseguimos otra llave pequeña oh pequeña para ese cuarto todavía no hemos ido a ese cuarto recuerdan en el episodio que no hemos entrado a ese cuarto según yo me deberían dar agua bueno antes de abrirlo de esa madre vamos a agarrar agua oh que dinero vamos a golpear el espalda vamos a tirarle agua muere no vamos a matar o sea que se muera por puto se muera por puto por puto y creo que ya es tiempo suficiente pero bueno chicos en el próximo episodio vamos a ahogar Luigi's Mansion que creo que voy a voy a cambiar un poco mi fondo revisaremos el cuarto con esa yape también revisaremos en este piso ese cuarto oscuro ese fue el buu y muchas cosas más así que ya saben chicos soy yo alguien de XXD comenten cualifiquen mi video y suscríbanse a mi canal si les gustó saben se me cuidan eh shit no le puse a transmitir verga o sea que se va a transmitir así que ya saben bye no le puse no le puse no le puse no le puse no le puse